Hablamos hace poquito del santo sudario, la sábana santa de Turino, la réplica que había estado por la parroquia San Benito Abad allí en Palermo, que fue exhibida creo que a principios de agosto, creo que hasta ayer o antes de ayer. Y esa sábana ahora se va a trasladar y toda esta apuesta se va a trasladar a otra parroquia. La exposición recorrió hasta el momento un montón de ciudades y en esta oportunidad va a llegar a la casa de un amigo. La idea es que se va a trasladar desde, como decíamos, San Benito Abad hasta la parroquia de San José de Flores, parroquia populosa, parroquia muy querida, parroquia de mucha clase media y de mucha tarea y de muchas cosas por hacer. Estamos conectados con un amigo ya a esta altura, un amigo de la casa, el querido padre Martín Burdía, que es el párroco de la basítica San José de Flores. ¿Cómo te va Martín, querido? ¿Cómo andás? Buen día Raúl y toda la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. La verdad que uno siempre a veces te llama por estas cuestiones de tu comedor, de las angustias que vos y la gente de San José está pasando y todo lo que hacen por los pobres y el comedor y los enormes problemas que seguramente seguirás teniendo y las cuestiones que tienen que ver con mucha gente dando de comer y muchas angustias y nada, lo que ya sabemos y lo que genera nuestro bendito país, que si no fuera gracias a curas y a gente como la que está en tu parroquia serían un poco peor. Siempre te llamamos por eso, seguramente después nos podrás decir cómo viene, pero también teníamos la idea de hablar un ratito sobre esta cosa hermosa que va a suceder en San José de Flores, que tengo entendido que es desde, a ver, el domingo 3 de septiembre, con una misa ahí presidida por el Cardenal, se le va a dar inicio a la muestra. Contanos con qué expectativas manejan esto, me parece algo muy lindo. Mira, la verdad que una expectativa por supuesto muy grande porque es una experiencia mística, es una experiencia religiosa, yo fui a verla a San Benito, tuve la oportunidad, me quedé enamorado de la muestra, es muy fuerte, es muy importante, uno tiene como que sumergirse un poco en el misterio de lo que dio Jesús, lo que pasó, uno ayuda también a imaginar la situación, porque a través de distintos estudios científicos y demás han logrado reproducir de la manera más fiel, bueno, cómo fue todo, los clavos, la corona de espinas, creo que uno cree que es una corona, pero en realidad es un casco, hecho con espinillos del lugar, lo cual lo hace todo mucho más doloroso, digamos. Tal cual. Y después la impactante imagen de la sábana, ¿no? Claro, claro, que seguramente la estrella de esta exposición, pero es verdad, los clavos y toda esta cuestión que hace también a un momento crucial de nuestra historia, digo, es una oportunidad me parece única y maravillosa para que la gente se acerque a uno de los máximos símbolos, ¿no?, de nuestra fe. Me parece que es una cosa hermosa y que sea en San José de Flores me parece especial también allí donde, nada, como todos sabemos, Francisco tiene bastante que ver con esa parte de la ciudad, ¿no? La verdad que sí, la idea nuestra es que sea, que ayude como a rezar, a mí una de las cosas que me impactó es el silencio con el que la gente está haciendo ese recorrido, ¿no? Imaginemos una especie de pasillo largo en donde hay distintas vitrías y distintas pancartas, termina con la figura de un cristo inyacente muy importante, pero bueno, hay un silencio que, viste, es muy fuerte. Son esos silencios que hablan, ¿no? Exactamente, exactamente. Es muy lindo. Bueno, la muestra, la exposición itinerante se llama ¿Quién es el hombre de la sábana?, ¿no? Una búsqueda de rastros abriendo también la idea de la reflexión. Nosotros sabemos quién es el hombre de la sábana, ¿no? Tenemos muy claros de quién se trata, ¿no? Y es verdad que como no se puede asegurar a ciencia cierta, cien por ciento, que fue Jesús, todo indicaría y supone que sí, que es todo rastro, todo derecho, dice Jesús, pero bueno, queda como el interrogante, ¿no? Tal cual, tal bien. El hombre de la sábana puede ser también cualquiera de nosotros con sus heridas y sus heridas. Exactamente, eso iba. A eso iba, a eso iba, y me parece una hermosa reflexión. Puede ser cualquiera de nosotros que con sus heridas se eche a reposar y a descansar definitivamente. La sábana tiene casi cinco metros de largo, son creo que cuatro metros y pico, y un metro y algo de ancho, y como decía, bueno, hay veinticinco paneles explicativos, es muy completa y no solo representa, o está el momento de ver la réplica de la sábana, ni de los clavos ni demás, sino que también está muy bien explicado, lo cual lo hace mucho más completa. Me parece un momento muy lindo y la muestra ha sido muy bien recibida por el público en San Benito Abad. Me imagino que en Flores sucederá lo mismo. Sí, sí, esperamos bastante gente, según la verdad con el Padre San Benito, el Padre Martín, o sea, incesante, todo el tiempo pasaba gente, y la verdad que, bueno, esperemos que sí, que lo podamos aprovechar aquí también en nuestro barrio de Flores. Ojalá, ojalá. La verdad, Martín, que queríamos tomarnos este ratito. Bueno, en principio está siendo bastante bendecida, entre comillas, la parroquia. Tenés un hermoso San José, regalo de San Francisco. De Francisco allí, que, bueno, yo tuve la oportunidad de rezar frente a él, y creo que es parte también de esto tan lindo que sucede en Flores, ¿no? Tener la presencia latente, si querés, de Francisco ahí, y ahora este regalo de recibir la sábana santa. Contento con eso, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Todo lo que ayude a fortalecer nuestra fe, a encontrar un poco el consuelo, también siempre hace bien. Claro que sí, claro que sí. Martín, es como siempre un regalo. ¿Cómo anda el comedor? ¿Cómo andan las cosas? Vamos a lo mundano. Digo, ¿cómo anda esa situación? ¿Necesitas algo, algún número que quieras decir? Nada, los micrófonos son tuyos, como siempre. Nada, de que recen por nosotros, por supuesto se ha duplicado, triplicado la cantidad de gente. Claro, claro, claro. Pero bueno, lo que sucede a lo largo y a lo ancho del país. Exactamente. Flores es una muestra más, es una muestra más de lo que viene sucediendo en esta Argentina tan compleja. Pero ahí están ustedes, ahí están ustedes para ayudar y la comunidad, y la comunidad haciendo fuerza para que esto mejore. Martín, es un regalo, como siempre, escucharte, Raúl, les cuento un abrazo grande y gracias por la delicadeza del llamado. Por favor, un enorme regalo. Nos estaremos viendo. Cuídate mucho, Martín. Gracias, chao, chao. Abrazo. Hola, querido padre Martín Bourdieu. Son esos curas que uno puede ser religioso o no. No importa, no voy a hablar de religión, no voy a hablar de nada que tenga que ver con la fe. Pero son esos tipos que hacen mucho por el otro, pero mucho. Son esos curas que tienen los pies en el barro, que están al lado del que sufre. San José de Flores, más allá de ser una hermosa basílica y de tener una arquitectura increíble, y de tener una historia maravillosa y de ser la basílica donde Francisco sintió su llamado y un montón de cuestiones. Es una basílica muy populosa, donde las angustias y el dolor están en sus escalinatas. Y Martín hace mucho, tiene mucha gente comiendo, mucha gente viviendo, mucha gente a la que se le da de comer todos los días. Y me parece importante resaltarlo, es un gran hombre de Dios y un gran tipo. Por eso me pareció interesante sacarlo este ratito.